Las criaturas como M pusieron en la luz un fenómeno invisible. Son invisibles, son invisibles para el Estado, indocumentados en muchos casos. No están en ninguna lista de excepción para vacunarse contra el COVID. Viven en la calle, desprotegidos absolutamente. Y si no hubiera sido quizás por un corte de una autopista, quizás hubiéramos tardado más tiempo en enterarnos. Lo cierto es que también puso de manifiesto otra situación que es conocida, pero también es invisible a veces para muchos gobiernos y que debería ser una política de Estado para todos los Estados, que es la emergencia habitacional. Porque son cientos y miles las personas que vivían en una casa y por diferentes crisis se quedaron sin casa y terminaron viviendo en la calle. Mirá esta propuesta, aunque sea para el apuro, para la emergencia. Cuento que nosotros llegamos a Buenos Aires hace poquito más de tres meses, pero la Fundación tiene ya 40 años y con los corralones estamos hace más de 17 años. Hoy estamos también en San Isidro y en La Matanza. Y básicamente lo que hacemos en los corralones es ayudar a todas las personas cercanas a donde están instalados los corralones a mejorar su vivienda. Nos enfocamos en la promoción de la persona a través de la vivienda, dándole acceso a materiales de construcción o mobiliarios a precios sociales, dándoles capacitaciones en forma gratuita o asesoramientos de arquitectos, especialistas en regularización dominial, también en forma gratuita, a todas las personas cercanas a donde están instalados los corralones. Se acercan personas que necesitan mejorar su hogar y que tienen necesidades que no pueden cubrir, entonces atraviesan una entrevista con nuestras trabajadoras sociales, tenemos un grupo de trabajadoras sociales en cada uno de los corralones, que en esa entrevista le contamos un poco qué es lo que hacemos en la Fundación y la familia también nos cuenta cuál es su anhelo, su sueño y qué se dispone a hacer. A partir de ahí hacemos una registración de esa familia y ya queda registrada para tener estos tres ejes que te contaba que son capacitación, asesoramiento y compra de precios social.